¡Hora! ¡Ajá! ¡Toquen, toquen de la cumbia, eh! ¡Esa madre está vibrando bien sabroso! ¡Llevo en mi canal de Marcotes! ¡Charmes! ¡El bingo de la musica! ¡Chimbo el trubia! ¡Toquen la palma cereza! ¡Mírame bien, mírame vieja! ¡Miramos que el marco de la pendeja! ¡Allí está la familia venido con piche cariño! ¡Mírame vieja! ¡Mírame bien! ¡No seas pendeja! ¡Alice y Bolero, morros de la madera! ¡Mírame bien, mírame vieja! ¡No seas pendeja! ¡Mírame bien! ¡Mírame vieja! ¡Mira, mujer! ¡No seas pendeja! ¡Llevo en San Martín, que es peluca! ¡Mírame vieja! ¡Ya llegó toda la banda Time-Up! ¡Y a la tierra de la corrupción! ¡Mírame vieja! ¡Así es alguien, déjalo, sí! ¡Rápala! ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga la guachaca ya! ¡Vamos a tener una rosa y una organización más hermosa! ¡Nillos de la reforma! ¡Para el torino y el pollito! ¡Para el galleto, el burrito y el toma! ¡Para el caras y órico! ¡Sabón, bretita y lucido! ¡Viva, pira! ¡Para la guachaca! ¡Mírame vieja! ¡Viva, pira, pira! ¡Viva, pira, pira, pira! ¡Viva, pira, pira, pira! Para los criminales, toma la mano del momento y los pinochitos, un saludo. Para el diagrito y su jefe, su chica, el EFA, para el boludo y el boludo, los usuarios, el grillo, los usuarios, contra R. Para los criminales, toma la mano del momento y los pinochitos, un saludo. Para mi compañero, el famoso Chavo Vanga, y sus amores, para el Paquindo Junior, Chavo Vanguita, a las unidas y los 30 del Chonaca, Oaxacos del Mercado Zapata, Tempeluzos, vámonos a Escolia, 30 del Chonaca. Sonido Chibonet, es muy buen rollo. Para mis ladies, o lidera TV, mira que bonito. Ahí estaban los Anónimos 17 y el Meso, para Felipe Sopas, Anónimos 17. Ahí estaban los Anónimos 17 y el S.U.V.A.V.S. Sonido Nances, San Pabino del Monte, en las alas de Harry Potter. ¡Eh! ¡Ah, qué pendeja eres, comadre! Chuponcito Angelitos de la noche, toma las chicas rubianderas, para el Chivo Poderoso, Edwin Gómez, la pequeña Alona. Sonido Chibonet, es muy buen rollo. Vaya para los chicos de la dissencia en Marcones. ¡Helvin! ¡Mira! ¡Para Jami la voz! ¡Solidero Latino! ¡El amigo de todos los sonidos! ¡Epa tiene mar, típico padre! ¡Mirala! ¡Mirame bien! ¡Mirame vieja! ¡Mirame bien! ¡Tarre perreja! ¡Para Jaimito, Jaimito! ¡Mirame bien! ¡Chapi ganó a Jaimito Junior! ¡Zapachito San Pabino! ¡Sonido Chibonet, es muy buen rollo! ¡Ahí está Raya Cegri, su pequeño dedo! ¡Hasta Tokio, Japón! ¡Para el Chico Junior Ángel de Cerro Puente! ¡Mirame bien! 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 ¡Ah que pendeja, que bonita rola! ¡Sin duda! ¡Sin duda! Gracias.